Dinámica rápida por unos cuantos diamantitos. Nada más tienes que compartir este video con bastantes personas, bastantes conocidos tuyos que les puede interesar. Comenta tu idea en mi comentario fijado por supuesto y ya estás participando mi hermano. Yo me daré cuenta quién comparte y quién no, así que no hagas trampa. ¿Qué onda compadre? ¿Qué tal? ¿Te gusta lo que estás viendo? Si es así, pues déjame decirte que estás viendo el nuevo paquete Diablo Novato, el cual llegará de manera oficial a nuestra región por el Día del Niño, exactamente el 29 de abril, según nos dice este mensajito. Muy bonito el traje y todo, pero ¿con qué evento saldrá para nosotros? ¿Y qué tan novedoso es este traje? Que yo sepa, pues, este skin ya ha salido en otras regiones hace siglos. Como por ejemplo, esto que están viendo aquí, pues, salió en la región de Indonesia para junio del 2021, en un evento conocido como Torre de Estafa. Ah no, perdón, Torre de Tokens. Y se me hace raro que en esta región lo hayan puesto con este tipo de eventos, si se supone que es la más querida. Por otro lado, en Pakistán, en junio del 2021 también, este salió en un evento bastante simpático como están viendo en pantalla, el cual no he visto en nuestra región, pero es prácticamente una ruleta mágica mejorada, se podría decir. Y como último, también lo podemos encontrar en otra región que no sabré cuál carajo sea, en noviembre del 2021, con una ruleta mágica prácticamente, lo cual sería la opción más probable que nos traigan a nosotros también. Ya que no veo que sea un traje épico como para poder invertirle tantos diamantes, así que el evento ruleta mágica pues lo veo aceptable. Aquí te dejo unas cuantas tomas para que puedas apreciar más a detalle el estilo del traje por completo. Y por supuesto, deja tu like, guapetón. Y bueno, se me olvidaba comentarles que este traje también tiene su parte femenina, como para que combines ahí súper chévere con tu dúa tóxica. Pero eso sí, no sé cuándo carajos esta de aquí saldrá. Y tú, ¿qué opinas mi loco? ¿Te gusta o no te gusta el traje? Y por supuesto, ¿qué crees que sea lo más utilizable para unas combinaciones insanas? Pues yo le sacaría provecho al cubrebocas y por supuesto a su chaqueta, que se ven bastante insanas de combinar.